La situación del hotel es bastante buena pero lo que realmente la hacía buena es lo bien conectado que estás París gracias al metro, hay varias bocas cerca del hotel, así que se llega a cualquier lugar en pocos minutos, por ejemplo, cogiendo un par de metros puedes llegar a la torre Eiffel en menos de media hora. El elevador es demasiado pequeño apenas caben dos personas sin equipaje, y nuestra habitación estaba en el sexto piso. La ubicación es buena, está a menos de 5 minutos caminando de la Plaza de la República en donde se encuentra la estación de metro con el mismo nombre, haces 25 minutos caminando al Museo de Lufre y otros lugares turísticos, es una zona segura yo estuve hospedada 6 noches y siempre llegaba de madrugada. Los baños en París son caros, y este es el más barato que encontramos que no estuviera muy lejos del centro cuando hicimos la reserva. El baño es pequeño, pero suficiente para una persona, dos es imposible. La ubicación. En las inmediaciones había tres bocas de metro con diferentes líneas para llegar a cualquier lugar de París. Justo al lado hay una parada de bus turístico, open bus, línea roja, y numerosos taxis. Al lado hay numerosos restaurantes, cés y cafés de todo tipo. No llega el wifi al sexto piso, es mentira la información que dice wifi gratis porque no tuvimos wifi nunca durante la estancia. El ascensor solo llega al cinco topiso. Olía muy feo a pesar de abrir las ventanas. El ascensor solo llega al sexto piso. Olía muy feo a pesar de abrir las ventanas.